Señorías, con la venia del señor presidente, y que sean mis primeras palabras de felicitación hacia los nuevos cargos representativos de la soberanía popular en esta Cámara. Solo le diré inicialmente que San Javier no es un aeropuerto, es una base militar, y, por tanto, la pretensión que usted me plantea puede estar en mi mente, pero debe estar en la mente del Gobierno, de la ministra de Fomento, del ministro de Defensa y, en definitiva, del Gobierno de España. Pero ahora le explicaré un poco más detenidamente lo que yo pienso y ampliaré un poco el contenido de la pregunta de la cuestión de regreso. Gracias, señor consejero. Señor López.